No puedo escalar los andes solo Cerebro y sufro todas mis alegrías y mis males Lero dole dole, lero dole, lero dole, lale Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Suerte que es tener labios sinceros para besarte con más ganas Suerte que mis pechos sean pequeños y no los confundas con montañas Suerte que eres de las piernas firmes para correr si un día hace falta Y tus desejos que me dicen que no lloran cuando te vayas Lero dole, lale, lero dole, lale Sabes que estoy a tus pies Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, lo que me queda de vida Quiero vivir contigo Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Lero dole, lero dole, lero dole, lero dole, lero dole Sabes que estoy a tus pies Lero dole, lale, lale, la felicidad tiene tu nombre y tu piel Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto Contigo, mi vida, quiero vivir la vida Lo que me queda de vida, quiero vivir contigo Ya sabes, mi vida, estoy hasta el cuello por ti Si sientes algo así, quiero que te quedes junto Conmigo 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 Gracias por ver el video